hola y bienvenidos a un vídeo nuevo desde hace mucho tiempo que no subía contenido al canal es cierto lo tenía un poquito abandonado pero ya volví con todo y espero esta vez no fallar en subir vídeo ninguno de los días que tengo preestablecidos que esta vez serán los domingos todos los domingos espero poder subir vídeo y en el transcurso de estos meses que vayan pasando pues veremos y según lo que ustedes también les parezca mejor si un día u otro si seguimos los domingos bueno en fin vamos con lo que nos compete que es con el cuadro que estamos pintando el día de hoy esta vez quiero enfocar el contenido estrictamente bueno no estrictamente porque puede ser que varíe en algún momento pero voy a enfocarlo principalmente en el acrílico esta es una técnica que por lo general no veo mucho en youtube o sea cuando uno busca vídeos sobre acrílico por lo general lo que encuentra son vídeos de paisajes de árboles de nubes de cómo hacer una cascada y cosas así es como muy adulto no sé y pues yo quiero hacer algo como más tipo juvenil por eso vamos a empezar con estas mini tutorías entonces bueno como pudieron observar empecé ya con un fondo manchado en la pintura se conoce al manchado como la primera capa por lo general siempre es más diluida que la capa que vamos a pasar o aplicar después esto nos sirve para cubrir lo que sería pues la parte blanca para tener ya una base sobre lo que vamos a trabajar ya que el color blanco luego de poder pasar la primera capa o algo así por el estilo nos puede quedar translúcido esto lo podemos ver por ejemplo cuando agarramos un cuadro y lo ponemos contra luz sea contra un foco o contra un bombillo contra algo que proyecte luz y podemos ver que la luz traspasa el lienzo esto pues no sé creo que está mal visto por lo menos yo lo veo mal no me gusta y por eso les recomiendo siempre trabajar con una capa de agua y luego trabajar con el acrílico cargadito o sea no vayan a pasar todo aguado porque les va a pasar esto que les digo que va a quedar traslúcido entonces siempre con la primera capa diluida y las demás capas ya con un acrílico más espeso como podrán ver el trabajo en varias tonalidades o sea este cuadro fue con una gama fría pero está con un color que algunas personas lo conocen como un color sucio porque todos los tonos están mezclados con negro o sea todos tienen negro y blanco por lo general los profesores te dicen cuando estás pintando con algún color y se te mezcla el negro y queda como así agrisado se le conoce como un color sucio pero si sabes utilizarlo pues obviamente vas a tener un resultado bueno como podemos ver la capa de la ropa o a todas las partes que pinto con colores distintos no importa siempre trabajo por lo general con cuatro tonos el color más oscuro el color intermedio y el color más claro con estos tres colores vamos a sacar lo que es el color intermedio valga la redundancia entre el tono medio y el tono más oscuro y entre el tono medio y el tono más claro como el acrílico es una técnica que se seca más rápido en comparación por ejemplo al acuarela o al óleo pues al secarse más rápido nos sirve tener varios tonos o sea en vez de tener por ejemplo sólo dos colores y mezclarlos entre sí nos sirve mejor tener tres o cuatro o cinco dependiendo eso también va en gustos e irlo degradando de forma más más simple porque porque si agarramos el tono más claro y el tono más oscuro y si es un pedazo muy extenso el color pues obviamente como el acrílico se seca no nos va a quedar tal vez uniforme en cambio si tenemos los tonos intermedios entre el más claro y el más oscuro pues vamos a poder llevar el color sin tanto trabajo esto lo aplicó para todo para la tela para la ropa de la de la chica para la piel para los labios en todo también a la hora de pintar debemos tener en cuenta una cosa que es irnos por planos se agarramos desde el último plano hasta el primer plano lo que más o sea de forma más simple sería pintar el fondo después lo que esté más lejos de nuestra vista o sea lo que esté más cerca del fondo desde el fondo hacia el frente porque porque es más fácil pintar de esa forma por ejemplo si ustedes pintan la figura y ya la tienen terminada y luego es en el fondo entonces van a tener que cuidar mucho los bordes van a tener que tener cuidado de no manchar la figura que ya pintaron y si la manchan entonces cómo van a corregir en cambio si pintan el fondo y encima pintan la figura principal pues esto si se pasan un poquito si se salen un poquito con la que es más difícil de que ocurra que ustedes manchen la figura principal entonces por esto es que siempre se debe pintar por planos desde lo que está más lejos hasta lo que está más adelante no sé si me habré explicado bien espero que sí y algunas veces pues hay unas excepciones por ejemplo que yo pinte el fondo luego pinte la ropa y creo que el cuello en el orden que debería hacer sería el fondo luego sería la piel luego la ropa luego la boca luego el cabello que va sobre la ropa y sobre la piel y la nube pues la nube es independiente porque no está no está en la composición de no forma parte de la figura principal por así decirlo pues tengan también esto en cuenta de pintar por planos porque les va a facilitar mucho el trabajo y otra cosa que no se les olvide siempre hacer una capa de aguada primero en la parte de la tela creo que no lo hice en la parte de la piel si lo hice y en la parte del cabello que es una parte muy importante se me olvidó o sea no sean como yo no se les olvide esas cosas porque porque al hacer cabello pues la mejor forma de hacer cabello siempre va a ser hacerlo uno por uno cabello por cabello esto que va a ser un montón de líneas y al ser un montón de líneas es mejor tener el fondo del tono más claro del cabello por ejemplo aquí hay cabello que son como cafés hay tonos como ocres siena todos estos colores tomamos el más claro y de forma diluida porque va a ser una mancha manchamos donde va a ir el cabello y encima hacemos los pelitos o sea cabello por cabello pero como yo no lo hice así me tomó mucho más tiempo del que me hubiera tomado si hubiera manchado el fondo y como van a poder ver este es un cuadro que se denomina surrealista no su sino su sin la b porque es surrealista porque mezcla cosas que no vas a poder ver en la realidad en este caso es una chica fumando y al fumar esto formó una nube con el humo del cigarro y en fin hace un bucle entonces crea este bucle de que contaminas consumas tu propia contaminación produce más contaminación y esa contaminación vuelve a ti en fin para la parte de la nube como van a poder observar uso el pincel cargado o sea uso varios tonos mezclando colores pero con el pincel cargado porque porque a la hora de mezclarlo entre sí como yo quiero una textura espumosa sobre sobre la nube o sea la nube no la quiero lisa entonces no me interesa que quede súper uniforme el color lo que hago es mezclar tonos y con el pincel irlos difuminando entre ellos mezclándolos haciendo degradados y todo esto y como pueden observar pues no es algo tan complicado es más complicado en la teoría que en realidad hacerlo así que espero que esto los motiva a experimentar con el acrílico y cualquier duda siempre me van a poder encontrar en mis redes sociales que van a encontrar al final del vídeo y aquí abajo en la descripción van a encontrar links directos para que puedan seguirme y cualquier pregunta pueden hacer con confianza sobre todo en mi instagram porque es por donde más activo estoy y antes de irme por favor no olviden suscribirse comentar darle like y todo lo que ustedes ya saben porque es la forma más fácil para yo saber si el contenido les gustó y además eso motiva a que los creadores de contenido pues hagan más contenido pueden dejar su like si les gustó o no les gustó y si no quieren comentar pero si les gustó el vídeo pues dejan su like así yo me entero y puedo hacer más contenido de este tipo esto sería todo por el vídeo de hoy nos vemos en la próxima chao